Sí, estuvimos el día sábado, estuvieron los ingenieros y hoy está también la gente de prueba ubicando y viendo a ver cuándo va a comenzar la obra, qué es lo que vamos a hacer nosotros, qué es lo que va a hacer la gente de la provincia. Nosotros tenemos nuestras obligaciones por el tema del terreno, así que estamos trabajando sobre eso y por eso no fui a la comunidad regional porque tenía que recibirlo, evidentemente. Fue el secretario de la comunidad regional, fue el secretario de gobierno, lamentando no poder ir porque estaba hoy el ingeniero Borelo y también la gente de Trasgas para ver si podemos resolver de una vez por todas el futuro para ver cómo vamos a tirar la red interna de gas, que es un tema complicado. Así que estamos trabajando también con el tema de la comunidad regional, estamos trabajando por el tema de la basura, estamos trabajando para solucionarlo definitivamente y que yo ya tenía posiblemente, si termino urgente o termino con la gente de prueba, me voy a plantear este tema que es lo que hablamos la semana pasada o hablé yo la semana pasada en Buenos Aires. Así que es por eso simplemente, bueno, y volviendo otra vez a la idea original, es que por eso estamos acá en el CCI, que es por el Día de los Jardines, fundamentalmente. Sí, destacar, ¿no? Este CCI que hace años que viene funcionando siempre con la misma, digamos, voluntad y con el mismo objetivo, ¿no? De contención sobre todo a un montón de chicos que asisten diariamente. Así es, hoy por hoy tenemos casi 45 chicos a la mañana y tenemos casi 20 chicos a la tarde, o sea que, bueno, realmente una cantidad importante y contenemos, es decir, a la tarde se le da la merienda, a la mañana se le da el almuerzo, se le da, por supuesto, la colación de la media mañana, es decir, la verdad que hay una contención importante y una ayuda para los padres, que es fundamental también para aquellos papás que trabajan, que no tienen posibilidad a lo mejor de mandarlo a una guardería privada, y bueno, hoy por hoy estamos trabajando en esto y estamos apuntando fundamentalmente lo que hemos venido haciendo durante estos casi 15 años de trabajo donde se puso en marcha el CCI sobre el tema de la contención, tanto para trabajar con los padres, trabajar con la familia y trabajar fundamentalmente con los chicos que en sus primeros años de vida lo que están necesitando es eso fundamentalmente.